Pues buenas tardes, soy Traxium y estoy todo rayado porque no oigo la música del juego, tío Ya desde hace un rato, no sé, ahora se me ha bubeado o algo Me ha sido aquí unos rebeldes, what the fuck Vale, estamos en guerra, ¿verdad? Oh, todo el sur, me cago en la leche Esto va a ser durillo Llevo un tiempo sin jugar, vale, nos voy a engañar por Epiro Epiro es esto, ¿no? Ah, tenemos que tomar toda la provincia Oh, toda la provincia para sacar Warscore, vale Vale, 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 let's go Pues nada, tenemos un puto huevo de tiranía Supongo que es por declarar las guerras que la gente no quería que declarásemos Pues ahí está Tenemos que perseguir a estos tipos, pero creo que van a una provincia a la que no puedo llegar Así que vamos a levantar el asedio tranquilamente y empezaremos a asediar Macedonia, ¿vale? Eh, en principio no me querría llevar nada de Macedonia Va a haber batalla aquí Eh, tenemos que traer tropas Así que vosotros vais a venir aquí Eh, vamos a utilizar la marcha forzada En cuanto lleguen Venga, vamos a ver La quinta legión Sí, porque aquí creo que nos pueden partir la cara Estamos con el escalamuzo, ¿vale? Ah, llega Anel Es que encima de estas provincias tardas muchísimo en desplazarte, tío Tardas una barbaridad Vale, en principio Por arriba no nos pueden venir A atacar Así que esta zona la podemos dejar desprotegida, entre comillas Eh, avanza el tiempo para el Ogulni este Tío, me estoy acordando porque un Ogulni me dio muchísimos problemas en otra partida Vale, esta batalla la ganábamos sin necesidad de refuerzos Pero aún así está bien que hayamos tenido gente Vale, tenemos que poner más ciudadanos Tenemos bastante poder de oratoria realmente Ya hay poblaciones hambrientas en Bilis y en Diabocea Bueno, a ver Es normal que haya poblaciones hambrientas Si esto me lo están asediando Así que vamos a traer tropas para aquí Eh, igualmente vamos a utilizar la marcha forzada Porque quiero acabar con estos Bárbaros cuanto antes Y que no me hagan demasiadas, demasiadas bajas, ¿no? Vale, y con estos hombres seguimos asediando Están en, ah, no, no están en operaciones No, no quiero contratar un mercenario Eh, están en operaciones independientes No están en operaciones independientes Eh, pues si me pueden asediar todo esto Esto sí que los vamos a poner en operaciones independientes Y vamos a centrarnos en todo lo que está pasando aquí arriba Que creo que es más importante Barra complicado Vale, nos han saqueado una provincia Y como veis nos bajan el valor de civilización en 9 puntos Bastante, eh, duro Las cosas como son Pero bueno, vamos a asediar Lichinidos 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 Tenemos 30 de expansión agresiva El problema de tener 30 de expansión agresiva Es que, eh No creo que nos podamos llevar muchas cosas en esta batalla Y eso, eh, en esta guerra, perdón Y eso me da un poco de pena Dado que estamos en guerra con muchísima gente Y aquí podríamos rascar muchas cosas Vale, entonces vamos a cambiar Eh, vale Vamos a hacer, eh, expandir el campo de Marte Ahora lo haremos Pero lo primero que quiero hacer es En diplomacia Quiero cambiar nuestra postura Que está en belicosa Y la vamos a poner en pacificadora Apaciguadora, vale Que hace que nos caiga más rápido La expansión agresiva Ahí está Eh, aunque estemos en guerra, vale Obviamente a la hora de dar una paz Nos interesaría más la otra postura La, la belicosa realmente Pero bueno, vamos a quitar esto ya La marcha forzada Y en inventos A ver que podemos coger Algo de diplomacia estaría bien Más lealtad mensual de los gobernadores Menos expansión agresiva Pues mirad Esta expansión agresiva Nos va a venir de lujo Y todo lo que podamos lidiar De expansión agresiva Yo creo que va a estar bien realmente Eh, incluso podríamos poner Alguna idea probablemente No, corrupción No tenemos todavía ninguna expansión agresiva ¿Verdad? Eh, sí, aquí está Cambio de expansión agresiva Con oratoria mayor o igual a 6 Y estamos de tecnología en 4 Bueno, la cambiaremos cuando llegue el momento Es súper importante esa Si queremos expandirnos mucho Si no queremos expandirnos, pues no Vale, abajo aquí Oh, perdemos aquí abajo Ah, vale Porque estas tropas están aquí sin hacer nada ¿Y estos dónde van? Han sido derrotados Vale Pues nada, estos van a ser derrotados también Vamos a seguir asediando Nos han, eh, detenido En ese, eh En ese asedio Me gustaría mucho echar a Macedonia De la guerra No sé cómo vamos Aún no puedo El 21 de septiembre del 90 Bueno, bueno, bueno Estamos, eh A un año realmente No, no es complicado conseguirlo Y este lo vamos a traer a ayudar al sur Realmente Porque aquí arriba Por mucho que nos puedan asediar Ahora mismo No deberían darnos demasiados problemas De todos modos A Macedonia tendremos que asediarle al Gotocho En plan Pela probablemente Y estos huyen hasta aquí Bastante lejos Vale Batalla aquí con 18.000 hombres Y tienen que ver los de Tracia también Creo Que están todavía más lejos Y esos son un montón Ehm Nada, voy a tener que ir llevando Ambos ejércitos juntos Aquí no creo que lleguen rápido, ¿no? Esta batalla no llega ni de condena Vamos a intentarlo De todos modos Ehm Y estos vamos Para aquí de momento Vamos a intentar cazar Forzar aquí una batalla Teniendo superioridad numérica Mínimamente Y nada, nada Aquí nos hacen polvo Bueno, les hacemos más daño Nosotros Puede que aguantemos la batalla Lo que pasa es que estos Tienen que recorrer demasiado territorio Y este territorio Pues Tardas un montón en pasar De provincia a provincia Damos esto Nada, no vamos a llegar ni de coña Aunque bueno Si se quedan en 11.000 hombres Puede ser una buena batalla Para nosotros igualmente Y deberíamos tener incluso Ventaja ¿Vale? Ah, no, no ha aguantado suficiente Les hemos hecho más daño Así que es bueno Lo que pasa Que obviamente Perder hombres No me hace mucha gracia, ¿no? Ehm Vosotros veninos por aquí Vale, estos están aquí asediando Sin problema Vale, así Ya terminaremos De asediar todo Epiro Poco a poco Pero bueno Tenemos que O dividir las tropas Un poco Hoy se me ha bloqueado el movimiento Vale, pues esto va a ser Una batalla muy mala Para nosotros nuevamente Estos a donde se retiran Bueno, no es demasiado lejos Y estos vamos a Utilizarlos con más cabeza Nos retiraríamos O lo que sea necesario Pero bueno, un momento Ehm Vente a asediar Nicópolis Nicópolis que es bastante buena provincia Si no me equivoco Ehm 15 ciudadanos No están nada mal Vale, y aquí esta batalla Deberíamos poder ganarla Sin problema Oh, no tienen fortaleza aquí Dios Esto lo hace todo Mucho más sencillo Vale Aquí esta batalla Si que ha sido peor para nosotros Vamos a ver si nos podemos retirar Ahí está Bueno, les hemos hecho Un poquito más de daño Que ellos a nosotros Pero obviamente Son derrotas para nosotros Porque Bueno, obviamente Aparte de ser una derrota Del todo Ehm Nos hacen daño ¿Sabes? Vale, eso deberíamos ganarlo Tiene toda la pinta Así que guay Vale Y aquí está construyendo Una fortaleza El sucio de De Macedonia Macedonia que no estaría mal Quitarle alguna Algún territorio Ni que fuera este de aquí Del norte Vale Macedonia superior Si le quitásemos Macedonia superior Estaría genial Vale Yo creo que Realmente incluso No se podría pedir Mucho más en esta guerra Epiro Y Macedonia superior Sería bastante guay Vale Vamos a volver aquí Para pelear contra este ejército Es negativo para nosotros Porque nuestro comandante Es basura ¿O qué? Oh Puedo cambiarlo Es que es basura Este comandante Wow Era un cero Y es como el Consul Creo El Consul Vale Y batalla aquí Y estos se están retirando Todavía un poco más Estos también Vale Vamos a tener paciencia Aquí de momento A ver si alargamos la guerra No sé si vamos a alargar la guerra Estamos integrando a alguien Por cierto Hemos terminado de integrar ¿Verdad? Mire Y vosotros Os podemos integrar Me parece a mí Sí Vale Y ya solo nos quedará Este pequeño país de abajo Que es Nuferia Que tendremos todo integrado Perfecto Vale Esto lo hemos ganado Movemos este aquí Y este aquí A ver Entonces El problema es que Etolia Creo que no nos interesa Meternos en este fregado De momento ¿Vale? Aquí batalla Estos están Con la marcha forzada Me cago en Esto deberíamos ganarlo nosotros Sin demasiado problema ¿Estos hasta dónde se retiran, tío? Ah, vale Wow No atacan al final Vale Es que yo creo que Claramente es la región Si le queremos quitar algo A Macedonia La única región Que nos interesa Es esta Vale Van con 18.000 hombres Estos Los tenemos sin moral Vamos a movernos ahí No sé si ganaremos Eso realmente A ver Que pasa Y nada Aquí les podemos avanzar Por abajo Vale Estamos en guerra Con Etolia No, justo con No, con esto Estamos en guerra, tío Sí Pues nada Tenemos que asediar aquí Y Etolia Lo podremos echar De la guerra A toda esta gente Realmente Si nos quedamos Solo con Macedonia Deberíamos estar bien Mirad Que bien Por evento Nos han salido 5.000 hombres más aquí Full de moral Encima Eso nos viene genial Para esta batalla Como podéis ver Vale Les vamos a hacer Deberíamos hacerles Bastante pupa Lo malo es que Nuestro refuerzo Viene con muy poquita moral Espero que No sea pernicioso Para nosotros Y con esta unidad Y con esta unidad Vamos a ir subiendo Caracidad Linkidos Bueno, ahí veis Que tenemos una superioridad De tropas enormes Pero nuestra moral No está excesivamente alta Bárbaros aquí Tío Qué cerdos sois Estos problemas De bárbaros Espero Con el tiempo Que no sean Dejan de ser Importantes Para Roma Vale Tener legiones Suficientes Para lidiar Con ellos Y esas cosas Vale Ganamos La batalla De Shisapo Y vamos a Atacar Por aquí Oh Alguien se queda aquí Realmente Dios Aquí van a palmar Si Si se queda Alguno de los enemigos Sin moral Yo creo que puede ser Stack Wipe No, no va a ser Stack Wipe Porque acaba de pasar un mes Si hubiera sido A principios de mes Quizá Sí que hubiera sido Stack Wipe Ahí A ver Pues sí Solo 300 hombres De mierda Pero yo que sé Le hemos capturado A un Stratos Y todo Y en teoría Cuando asediemos Este fuerte Pues ya podremos Ah vale No podemos avanzar Por aquí Hasta que no tengamos El fuerte asediado Así que Cuando lo asediemos Ocuparemos todo esto Que de momento No se está dejando ocupar Y nada Vamos a centrarnos En el norte de momento Podemos ir tomando provincias Vamos a ir Pillándolas todas juntas Realmente Y así nos podemos llevar A esta provincia De Macedonia Superior De Ya digo De que rascar algo Será eso Cambia en 0.10 Cada mes Es bastante poco Y ahora sí que voy a tener Las tropas más cerca Vale No voy a hacer como antes Además es una zona Que es Complicada De ir asediando Y eso Así que bueno A ver Con tres legiones Debería ser más sencillo ¿No? Pero bueno Tenemos aquí La segunda legión A dónde podemos pasar Estamos con desgaste Ya lo sé Pero bueno Hay que lidiar con ello Y bueno Los tracios no han aparecido Que casi que bien ¿Sabes? No hayan venido los tracios Que son bastante grandes Y nos podrían haber dado problemas Probablemente Así que menos mal Que no han venido En fin Tenemos un nuevo cónsul Otra facción religiosa También Un 7 13 Tío Creo que es el primer Ah es que se ha muerto Se ha muerto nuestro cónsul ¿De qué? Sucumbió a la locura Wow Se ha muerto tío Madre mía Vale Pues bueno Vosotros a Elma Elima Tío que pena Vale Vamos a poner Cambio de expansión agresiva Necesitamos que eso baje Cuanto antes Ya se empiezan a pilar Mercenarios en Roma Y obviamente Tenemos aquí un problema Muy grave de bárbaros Las cosas como son Pero bueno Tenemos que lidiar con ellos De momento Como vamos con la Forza de paz De momento No pasa nada Podríamos ir a sediar Pela Realmente Y Ya podemos dar Paces separados Pero vamos a intentar Aprovechar para rascar algo Vale Tú aquí Y tú aquí ¿Cómo vamos de esclavos en Roma? En nuestra gran capital 35 Ah podrían ser más Yo que sé Vamos a hacer un par de edificios Un granero Para que estén más felices Los esclavos Y que crezcan más esclavos Y un campamento De De entrenamiento Para aumentar nuestro manpower Que no es muy grande Bueno ya empiezan a ser 500 al mes Cuando estemos en 1000 Sea desde luego Sea desde luego Bastante más decente Pero bueno En el momento No estamos en 1000 Así que Paciencia Pero es que se me muere Un cónsul En el cargo No realmente Es lo que hay A ver Puedes irte a pela A ver que pasa No sé Si le damos Paz separada a Macedonia Ya estaría esta guerra O sea La guerra ya está Sentenciada realmente ¿Cuánto baja esto? 0,16 No está mal 0,16 Ase de termos Perfecto Y ojo Que hay por aquí 15.000 hombres A ver dónde van Vamos a intentar pillarles Y de aquí yo creo Que no me quiero llevar nada Realmente A ver Van hacia el sur Pues deberíamos Poder asediar esto Sin mayor problema Sin mayor problema Vete a de eso O 20 30.000 hombres aquí ¿Puedo darle paz A Macedonia? No quiere De momento no quiere Corcira Esto hay que asediarlo A ver cómo lo hacemos Vale Es que combatir esto Combatir esto yo no sé Si lo queremos Y como junten las tropas Vamos a tener más de un problema Y más de dos En fin A ver qué podemos pillar por aquí Coste de reclamaciones Eso está bien Coste de celebrar triunfo Rutas de importación a capital Esto está muy bien Vamos a pillarlo Más rutas de comercio Más pasta Y esas cosas Vale Y con esto deberíamos tener Ya el objetivo de guerra Pillado Vale Y bueno Vamos rascando Asedios Y esas cosas Aquí no nos podemos mover Aquí sí Pues vamos a aprovechar Juntamos estas tropas De la primera legión Tenemos dos segundas legiones Esta va a ser la sexta Voy a ponerle nombre Vale Ahí tenemos el objetivo de guerra Veis que nuestro warscore Ha subido una barbaridad Vale Y en cuanto seamos pela Deberíamos poderle dar paz separada A los Macedonios A ver si es posible Vale Vamos a traer tropas Aquí si es posible Traerlas cerca Vale Por si hay que Reforzar la serie de pela O lo que sea Y aquí podríamos dar paz Separada de tolia Probablemente Pero no sé si quiero Por perder Esta ventaja De tener un fuerte Aquí ocupado Ahora mismo Total Mientras caiga pela Creo que la guerra Se va a alargar un poco más ¿Veis disculpar? Porque es que me están hablando Vale Nada importante Vale Me esfuerzan aquí batalla Pues vamos a Reforzar nosotros también Hay veces que la Inteligente artificial Te ataca Cuando ya está desesperada Cuando dice que ya no tengo ninguna Opción Supongo que es para hacer Un daño mínimo Vemos que viene a reforzar Si acabamos la batalla Antes de De que lleguen los refuerzos Sería genial Parece que va a ser así Así que Y Hay que hacer una nueva Ruta comercial No tenemos Poder cívico para hacerla De momento Así que No lo hacemos Esperamos Vencemos en termos Y no nos fuerza En otra batalla Así que vamos a salir de aquí Y aquí forzamos Nosotros una Que puede ser Bastante buena Realmente Azani y Tracia Ah Tracia está por aquí Si que ha traído Tropas entonces Ha traído bastante Pocos hombres La verdad Pero no nos vamos a quejar De eso Eso nos viene bien Así que Y Debería Me gustaría evitar Ya Cualquier tipo de batalla Vamos a perder aquí Es mal Mal general El nuestro ¿Qué? No se han hecho Counter con la táctica Es malo eso Vamos a echar un cable Vale Aquí me van A levantar Estos cabrones Me van a levantar A sedios Vamos a venirnos aquí Y el de pela Parece que avanza Sin problema Así que No nos preocupamos Vale Terminamos aquí Volvemos Quitamos marchas Forzadas Para no gastar Más moral De la cuenta Y ahora Intentaremos Atacar este Aquí también Vale A ver si le podemos Si los podemos vencer Y tío Me estoy quedando Mucho Sin manpower Tío No me gusta nada Se ha quedado Que sea discreto Por favor Vale Vente aquí Que rabia me da Tío Que tengan acceso Los enemigos A zonas A las que tú no puedes llegar En Europa Ni en el Salish No pasa eso Al menos Es mala esta batalla Si es mala Nos olvidamos Tío Que rabia me da Tío Es Si hay algo Que no me gusta Del Imperator Tío En todo este tiempo Es eso Es que Me revienta En Europa Si un enemigo Concede Si un pavo Concede acceso A tu enemigo Tú puedes pasar También por sus tierras Y creo que es lo justo O sea Históricamente no Obviamente Pero A nivel de gameplay Yo creo que es lo justo Con Azani Estamos en guerra También Podríamos tratar De echarles O algo Igual que hay en paz blanca Mmm Si Es un joder No Basta un poquito Si Mmm Nah Olvídate Termina la guerra civil Del pueblo Cabio Pues muy bien Joder Estamos bastante Fucked De manpower Tenemos siete Cash De 150.000 Es que el manpower En este juego Supongo que lo habéis visto Ya en distintos Let's Plays Etcétera Es durísimo Es una cosa Muy muy bestia En fin Tío No sé No quiero terminar El capítulo Es que es el problema Pero me están hablando Por Whatsapp Y debería responder Pero bueno Vamos a esperar un poco Mmm De lealtad de provincias Vamos Bien Se están portando Bastante los generales Aunque tengan Pongan edictos Como el de Este es el de lealtad Es un poco una mierda O sea Aporta muy poco Al país Pero bueno Es un edicto Que no es malo Venga Y la CBP Acaba ya Ojo eh Lo he dicho Predicted Se viene Se viene Está tardando en cara Estoy indignado Tío Estoy enfadado No lo entiendo Cojones Ay En fin Vamos a hacer La ruta Comercial Que tenemos Que hacerla Oh Excedente de cereales Sería brutal Tío Pero no nos dejan Felicidad de esclavos Por olivos Let's go Vamos a tener Un montón de esclavos Realmente Así que Es muy bueno Traer felicidad de esclavos Traer olivos No hay batallas Ya tío Se han rendido No nos atacan Estamos en 34 Warscore Si echamos a Macedonia Creo que Caerá un poco El Warscore Pero deberíamos Poder Firmar Dos paces Separados Ahí está Pela Perfecto Vamos a esperar A que se asedie todo Vale Me atacan ellos aquí Entiendo que Desesperación Vamos a esperar Ya se les ha bloqueado El camino Cruzan río Cruzan río Y esta provincia Vería a ser muy buena Para nosotros Efectivamente Están palmando Bastantes hombres Y hemos llegado A reforzar Así que Debería estar Firmado Ya esto encima Les hacemos Counter con la táctica Pues Senten Sentencio Y firma Ahí está Muy bien Pues venga Vamos a dar paz A Macedonia A Makedon Sugerimos Ostras Esto es muy Tentador Somos Gridis Tío Esto solo es 6 de expansión Agresiva Somos Gridis Yo creo Somos Gridis Dios Me voy a llevar Pela Tío Ah vale Es que Oro Justamente No Tú te das Mis regiones Y bien Oro Oro Mejor No Tío pues Joder Entonces Esta guerra Nos ha salido Mucho mejor De lo que esperaba La gran ciudad de Pele Cayó en manos De nuestras tropas Y ahora la tenemos Pele fue una ciudad Relativamente menor Comparada con sus vecinos Del sur Hasta el repentino Descenso del poder Macedonio Después de la hegemonía De Felipe II Y las grandes campañas De su hijo Alejandro La ciudad se convirtió En uno de los puertos Comerciales griegos Más ricos E importantes Y en lugar De la cultura macedonia Que se extendió Por toda Persia Con la ciudad bajo control Nuestros hombres Y consejeros Se preguntan Cómo deberíamos Tratar a nuestro viejo enemigo Pues le dejamos Como está Vale Si no Queremos que la población Local se vuelva romana Of course Este eventor Podría ser Amazedonio también Hubiera estado guay Realmente Ah bueno Y el warscore Sigue igual Más o menos Vamos a sugerir Ahí nos llevamos Todo esto Por 6 de Expansión agresiva Pues yo lo Firmo también Bastante Y estos No se enrollan más Con la pasta Ah Podríamos haber conquistado Más Del sur En esta guerra Pero Hay que tomarse con calma Estas cosas también Dios Pero bueno Hemos llegado a Grecia En plan Togoto ¿Vale? Hemos llegado a Grecia Un poco a lo bruto En fin Vamos a dejar por aquí Este capítulo Chicos Ya organizaremos todo En el siguiente Pondremos gobernadores Y trataremos de ver Qué hacemos con Las distintas poblaciones Nada más chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chau 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 chau